Ah, la guapaja Bien A ver, ya, me falta investigar, weón No Escocho monstruo, weón Por acá Ah, aquí están todos los weones Ahora, no voy a caer Bien, weón Oh, weón Oh, weón Por favor, que no merezcan más, weón Por favor, que este sea un ojo, weón No, más sangre No, aquí no hay más 1004 No, weón Falta rufo Cabra Bien Uff Ya 1500 Falta bobo Este es para la caga sin energía, weón Ah, no Oh, no Ah, la guía, la guía, la guía Llegué al principio, soy un buen saco wea... Se me cae que soy un buen saco wea... Esta vez... O sea, la estatua realmente... Casi me caí... Y le tengo que girar la cabeza para allá... Para que me ilumine el camino... Que es lo más obvio creo... Que chucha... Ya perfecto... Pero antes... Antes de hacer cualquier mierda... Voy a grabar... Si... Es que estoy pa'l pico de energía... Tengo la wea... Wea... Me estreso... Ay... Calma... Un segundo... Ya ok... Quería ver cómo iban las grabaciones... Porque si iban mal wea... Tejor que me cortaban... Todo wea... Ah... Los setes van bien... También grabadas... Y aparte... Ya... Estaba viendo cuántas reproducciones... Tenía el... El video de Dragon Ball... Que subía hace poquito... Y ya deberían haberlo visto... Obviamente... Más secreto... La wea excitada... Si no... Ah... Ahí está la luz que necesito... Perfecto... Ya... Y ahora... Que mierda... Ah ya... Puto... Al fin weón... Al fin... Al fin... Weón... Al fin podré ver... Que es lo que haya... Más allá de la oscuridad... Ah... Ah... Que increíble... Un pasillo culia más largo que la puta... Y otro pasillo... Y sigue el pasillo... Y sigue el pasillo... Con un montón de putas puertas... Cosa que al final hay... Una pared de flama... Con una... Piedra gigante... Shit... Entrate... Wiiiiiii... Ya... Y yo casi sin energía... Que lindo... Que lindo... Si da gusto grabar... Más encima es que esta wea... Como que se demora como un mecleo... Así como... Enalecea el disco duro... Así... Ya... Perfecto... Ya... Me matamos... Pues culia... Puesto... Ni que, neto... Ay que lindo... No... Chet mare... Oh... Mierda... Mierda voy a morir... No, no, no.... No, no... No, no no... No, no, no... Quiero abrir esa puerta... Ahora... Entra mierda, ya y para que? aqui no hay nada ween Tiene que haber algo en esas puertas, energía seria ideal ween Puta la mierda ween, ya en las dos primeras no había nada Wea se que? que chula, no me voy a encargar de abrir cada puerta, no me voy a poner mucho Wow, Kratos contra las piedras, son como cocos ween Cocos culiados, conchetumare Me cagaron Oh mierda, esta wea se esta poniendo pesada ween La wea que seria maricona del juego que te tirara al mismo tiempo, esa wea seria la cagada Por ahora Estas weas son maricona, ni mina la wea, perra wea Oh mierda ya, vamos Vamos ween Que esta wea weon, hay guanavide algo ween La wea son piedras culiadas ween Y ahora si ween Oh se estuvo cerca ween Vamos ween Oooo Conchetumare 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 Oh hueon, esta mal, esta wea Conchetumare Oh, falta poco Falta poco hueon 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 Pobre 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 la wea Oh que todore Bien, perfecto Oh mierda wea Vea Que wea Que wea Que wea Mira wea Primero energía ween Estamos pa' la cagada Después esta wea Oh wea, nos falta un ojito mas Debe ser una bruma esta wea Che Mil Seis Cincuenta Bueno, nos faltan cincuenta Bla 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 Ya ¿Qué quiere decir eso? Por favor no me weis Que no es acá wea No, me weis Conchetumare Pate Puta madre Si 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 No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!